Bueno, lo primero es que este proyecto nosotros lo acompañamos y lo votamos favorablemente porque para un departamento como Antioquia es supremamente beneficioso. Antioquia casi que multiplica por 10 el ingreso que hoy tiene por regalías. O sea que vamos a recibir alrededor de 10 veces lo que Antioquia venía recibiendo y eso es un motivo más que suficiente para que nosotros que vamos a trabajar por nuestra región pues aprobemos y apoyemos esta iniciativa. No obstante yo sí tengo que reconocer que allí se irrumpe la autonomía territorial y que unos territorios que venían acostumbrados a unos ingresos y con base en esos ingresos proyectaban sus gastos y sus inversiones, quitarles hoy esos ingresos de manera abrupta pues hay un riesgo de dejar en una muy mala situación económica a estos territorios. Por eso al final lo que se logró establecer allí es una especie de régimen de transición mientras estos territorios se van adecuando a sus nuevos ingresos. Y de otro lado... Perdón, doctor Oscar, desde que siga, si le entiendo bien, mientras a algunos territorios como Antioquia se les aumentan, a otros se les desaparecen o disminuyen entonces. Claro, a los departamentos y municipios productores donde prácticamente se quedaban todas las regalías, solo un porcentaje se iba al Fondo Nacional de Regalías para ser irrigados en el territorio nacional vía proyectos. Hoy sucede lo contrario, se les deja a ellos un porcentaje y el resto se viene a crear unos fondos a nivel nacional para ser irrigados en todo el territorio. Entonces, esos para los departamentos y municipios productores, indiscutiblemente, por más que les quieran dorar la píldora, allá hay una disminución de sus ingresos. ¿Qué propuse yo para mitigar un poco esa disminución de los ingresos que finalmente no quedó dentro del proyecto de acto legislativo, dentro de la reforma constitucional, pero sí quedó con el compromiso del señor ministro de Hacienda que lo va a tratar mediante una ley ordinaria o un decreto, es que estos municipios productores, no para atraer a esos empresarios a explotar los recursos naturales, pues los exoneraban del impuesto de industria y comercio. Entonces, ellos pagaban las regalías y no pagaban industria y comercio. Yo lo que propongo es que, como esos municipios ya se les disminuye el ingreso por regalías, pues tengan la facultad de cobrar el impuesto de industria y comercio y allí mitigar un poco esa disminución de los recursos que ya no recibirán el total de las regalías, pues puedan tener allí otra fuente de recursos presupuestales para el municipio. Doctor Oscar Marín, ¿hay una tendencia centralizadora o centralista en el gobierno de Santos? No, yo pues de todas formas creo que el presidente ha venido actuando muy bien intencionado. Aspiramos que todos esos buenos propósitos se reflejen en una mejor realidad, un mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. No cabe pues ninguna duda de que esta reforma a las regalías tiene un efecto centralizador, porque de todas formas así la reciba el gobierno nacional y se vaya a repartir en todo el territorio nacional es desde el centro donde se van a tomar las grandes decisiones al respecto. Pero tiene mayores posibilidades de generar bienestar que problemas económicos y sociales en las regiones. Claro, y aspiramos que queden mucho mejor invertidas, porque también hay que decirlo, no todos los municipios ni todos los departamentos productores se les puede decir que venían incurriendo en actos de corrupción con estos recursos, pero si hay algunos municipios que ve uno que reciben muchas regalías y son de los municipios más atrasados en cuanto a desarrollo en el país. Entonces lo que uno aspira es que con un buen control frente a estos recursos y una buena repartición equitativa de los mismos haya mucho mejor calidad de vida para los colombianos, haya la posibilidad de que municipios y departamentos puedan realizar mejor inversión en beneficio de sus habitantes. Finalmente con estas y otras estrategias del gobierno de Santos y con el apoyo por supuesto del Congreso de la República está atacando de frente la corrupción en el país. No, yo no vuelvo e insisto, no apoyé el proyecto con aquella tesis falsa diría yo de que los municipios y departamentos que reciban las regalías todos eran corruptos, no. Y además yo no comparto, jamás he compartido y jamás compartiré la tesis de que los alcaldes y los gobernadores son corruptos y que presidentes y ministros no lo son. A mí me parece que los grandes escándalos de corrupción en los últimos tiempos se han visto precisamente en el gobierno nacional más que en los municipios y departamentos.